Cachafalla, Cachafalla, hablan de war y no son Cachafalla Cachafalla, Cachafalla, hablan de war y no son Cachafalla Cachafalla, hablan de war y no son Cachafalla Cachafalla, hablan de war y no son Cachafalla Ja 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 Kill your idol, hablan de tener control Pero Cachafalla ves que mete el gol Si a tus platos le falta el mixtol Moatay con la tribu y Cachafalla Soco Si le dices algo, no tiene rango Tanta calle y tanta hostia para prestar tanto Tontos con su pose de chungo batidón Cachafalla no es nuevo en esta mierda Hablan de calle Pero de calle ellos no Hablan de calle Hablan mucho y dicen ratatata Pero aquí el crack, loco de la luz Cachafalla Y yo nunca los vi Por mi parque, que en el paseo Todo el mundo lo sabe Que tienen miedo a pasar por el pub Porque dicen que mis colegas les miran mal Real, reconoce a real Si quieres estar en el rollo O al de ser real, eso no es videoclip No es MTV, no Niños llevan aquí todo por otra Por el pub Por ver demasiadas pelis nunca serás cáncer Por bajar a por el pan ya no eres de la calle Por matar en PSP no te respeta nadie Esto es vida real y las hostias hacen sangre La sangre lleva al bar El guardia lleva al bar El danza va a petar El pub mal sabe estar Para contrarrestar No me digan que están por estar Cachafalla es mi son Cachafalla en el class Y yo nunca los vi por mi parque Y en el paseo todo el mundo lo sabe Que tienen miedo a pasar por el pub Porque dicen que mis colegas les miran mal Mal Y claro que les miran mal No se creen que ellos viven con una de cristal Ellos Ellos se tienen en un pedestal Superstar De segunda tu eres de postal Fenomenal Te he visto vestir trazo chaval Y de seguro que a escondidas tu escuchas bisbal Cachafalla que es lo primordial Y es que sangre sea humana ¡Hey!